Voicemail Mask de NIOT, una mascarilla nocturna para pieles deshidratadas, opacas y cansadas, con una única misión, devolver la comunicación entre las células. Todas las células que están vivas se comunican entre sí, es un acto que es esencial para la vida y la salud. Con la edad esta comunicación va disminuyendo y afecta directamente a una apariencia juvenil, dando lugar a un tono muy apagado de la piel. Entonces la gran mayoría de cosméticos que tenemos hoy en día a nivel tópico se fijan sobre todo y se centran en alguna función específica de la piel, pero no en mantener sana esta comunicación. De ahí NIOT es cuando nos vuelve a sorprender. Un conjunto de ingredientes probióticos, células madres vegetales, polifenoles de las hojas del plántago y el orégano, junto con un ácido hialurónico fraccionado, es decir, de la forma en que habitualmente lo encontramos en nuestro cuerpo, consiguen una piel hidratada desde la primera aplicación. Una piel saludable, descansada, luminosa y con un tono bien uniforme. Sobre todo, un consejo, no utilizar en pieles grasas. A partir de allí, ¿cómo debemos utilizarla? La utilizaremos dos veces a la semana, solo por la noche. Es una mascarilla nocturna, un tratamiento para la piel, pero siempre a nivel nocturno. El orden es después de la limpieza y los serums más livianos. Entonces, aplicamos una capita muy delgada en toda la cara, evitando sobre todo el contacto con los ojos. Masajeamos de 20 a 40 segundos aproximadamente y esperamos 10 minutos antes de irnos a la cama. Así la piel habrá tenido tiempo de absorberla y quedará prácticamente inexistente. Por la mañana, ¿qué debemos hacer? Pues enjuagar la piel y continuar con nuestra limpieza facial habitual para retirar esos restos de la mascarilla. Un poco de este tesoro vale mucho para tu piel. Sigue la regla de menos es más en su aplicación y triunfa.